100 años de la concesión del título de Muy Ilustre. Para conmemorar este centenario, el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Micov, ha celebrado un acto en el monasterio de San Miguel de los Reyes en el 575 aniversario de su nacimiento. Su presidente, Jaime Giner, destaca la relevancia de esta distinción. La concesión del título de Muy Ilustre tiene una gran importancia y una gran responsabilidad. Es motivo de la labor social que el colegio hace y el reconocimiento también a la antigüedad que tenía en cuanto a que concede la continuidad desde 1441 de la existencia del colegio, como colegio oficial. En representación de la Real Academia Nacional de Farmacia, Ángel Villar del Fresno ha realizado un recorrido por la historia de la farmacología con su ponencia Artemisia Anua, pasado y presente. El evento ha homenajeado también a los expresidentes del Colegio Valenciano como reconocimiento a su trayectoria y labor social. En la época de 1441, el Colegio de Farmacéuticos o el Gremio de Farmacéuticos ejerce una labor muy importante y por lo tanto se le concede ese nombramiento como colegio oficial para que pueda regular la profesión. Hace un siglo, el Rey Alfonso XIII fue el encargado de conceder este reconocimiento a la entidad valenciana, un título que ha convertido al MICOF en el único colegio farmacéutico español que alberga esta distinción.